Buenas tardes mi gente, que es lo que hay. Hoy señores, fuera de mi entorno, hoy ustedes saben que es Viernes Santo, uno se le presentan diversas actividades, cosas que uno tiene que hacer, fruto de la temporada que estamos viviendo. Hoy hay acción en la NBA, ustedes saben que como está la NBA señores, hay que cogerle hasta miedo, no se embarquen en la NBA. Hoy juego de Golden State frente al equipo de Sacramento King, hay una lucha por el sexto lugar para pasar a los playoff, los Lakers están a uno, van frente a Finis, dos juegos difíciles, tanto para Golden State como también para el equipo de los Lakers. Les recomiendo que no se embarquen en esa vuelta, no jodan con NBA en estos tiempos, esperen que todo pueda definirse, porque hay algunos equipos que incluso están rezagados, porque ya están clasificados, como el caso del equipo de Sacramento King. Y cualquier equipo tiene una sorpresa en estos tiempos, porque la química que hay en algunos equipos es de ya concluir esta temporada y se están enfocando en los playoff, no miren a la NBA en juego, no apuesten su dinero. Si ustedes no se están robando su dinero, no apuesten en la NBA. Vean los partidos, disfrútenlos hasta que inicien los playoff y el play-in. Me voy con la pelota de las grandes ligas, ahí hay comida, ustedes ven, ahí hay comida. Ya se nos fue el partido de los Metro y los Marlins, es un partido que se va a dar a menos ahí, ahí nadie batea. Hay unos muertos que no le dan un gi a nadie. Yo voy y le picho, y a mí no me batean. También el de los Cubs y los Rangers ya se fue, pero nos queda ahí a la 3-5. Antes de que se vaya, arranque para la banca ahora mismo a la 3-5. Filadelfia frente a Cincinnati, lo va a reventar Filadelfia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Filadelfia gana ese partido, métanle su dinero a Filadelfia. Los Yankees y los Orioles, ese partido me gusta mucho a más. Me gusta mucho a más ese partido, los Yankees y los Orioles. El equipo de Houston frente a Minnesota. Voy a desafiar hoy. Se me cayó un santo, me voy con Minnesota. Me voy con Minnesota. Houston no va a poder con Minnesota. Se dejaron ganar unos partidos ahí de Detroit en la serie que jugaron anteriormente, que no tienen excusa. Incluso a Fran Belvalde le ganó el equipo de Detroit. Hoy, porque finalmente, aunque salió sin decisión, pero el relevo de Houston está luciendo bastante mal. Durante no entren en forma, no se puede confiar en Houston. Coño, ya esto ya está sudando. El equipo de Los Gigantes va frente a Kansas City hoy. La línea está dando a Los Gigantes por mucho, pero no se embarquen ahí. No se embarquen ahí en Los Gigantes y Kansas City. No se embarquen. Que esos equipos así, cuando vienen a ver, te dan una sorpresa. Te pasan el H, empate. No se embarquen en ese juego. Váyanse con Seattle. Seattle frente a los indios de Cleveland, a los guardianes. Seattle gana hoy. Seattle gana cómodo. Y los padres de familia, señores, definitivamente. Tampa Bay. Esos son los padres de familia ahora mismo. 6-0. 6-0 Tampa Bay y Reyes. Váyanse con ellos. Y cierren ahí. Recuerden que la única manera de usted robarle a un rico. De usted robarle a un rico sin que lo metan preso y le entren a palo. Es con una buena jugada. Usted cuadra una buena jugada en su pelota. Y así es que usted le puede robar a un rico sin que le entren a palo ahí en el destacamento. Si no, robenle a un amigo mío para que usted vea lo que le pasa. Si le roban a ese peje. De el palo a mota ahí en el destacamento. Así que ya ustedes saben. Tienen la jugadita cuadrada ya. No miren para la NBA. Si no se están robando su cuarto, no miren para la NBA. Donde hay dinero es en la pelota. Así que ya ustedes saben.